Muy buenas tardes, mi nombre es Lucy Álvarez, estamos representando a la empresa Pro3 Sports y Entertainment y bueno esta empresa es de Tijuana, Baja California y trae el evento de X-Pilots, freestyle, motocross by Monster Energy. Bueno, les damos la bienvenida desde el Ezebster Espino X-Pilot, una experiencia increíble en Miami y sobre todo en lo que es freestyle de motocross, la verdad está padrísimo, increíble, lo vamos a pasar, quieren una probadita, quédense trabajando esta noche con Rorro y Chaurrutia. Vamos a jugar. ¡Gracias! 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 Para tomar el primer salto en el landing número uno ¡Gracias! 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 ¡Vamos Hermosillo! ¡Ese grito! ¡Ese grito! ¡Ese grito! ¡Mira nada más ese Córdoba! ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Rudy dice! ¡ stud! ¡Vamos Martín! ¡Gracias! Los camposES Bueno amigos de Sonora de Noche, me encuentro con el guapísimo de Rudy Waller Que nos va a hacer ahorita un freestyle, ya está a punto de iniciar Buenas noches Rudy Buenas noches Oye, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido por acá, Sonora? La verdad es la primera vez que he venido aquí y muy bien, muy bien La gente nos ha recibido excelente, contento de estar aquí Desde Panamá, y bueno, ¿cuál es el show que nos traen? Porque me estás comentando ahorita afuera de cámaras que es por separados Es un gran equipo el que viene para Xpilot, pero son cada quien independiente, ¿no? Bueno, Xpilot ya lleva varios años y ya es conocido como una gira de freestyle a nivel mundial, internacional Donde traen, escogen aproximadamente 10 pilotos, los mejores de cada región Y los traen aquí y hacen un tipo de competencia show para el público Del cual toman los primeros tres, el público, y escogen un ganador Pero aquí hay representantes desde España, Canadá, bueno yo de Panamá, de aquí de México, Estados Unidos Hay un buen line-up de pilotos aquí, de los mejores del mundo y va a haber un buen show para la gente Oye, se me hace muy padre porque a fin de cuentas te la llevas de pieza como quien dice O sea, convives con gente pues de todas las partes, todo tipo de culturas Y sobre todo que haces lo que te gusta, ¿no? Supongo que es de corazón Claro, eso siempre, eso iniciamos este deporte hace 12 años Un grupo de pilotos que hacíamos motocross y nos gustaba saltar Comenzamos a hacer esto por el público y también porque nos gustaba divertirnos Nos gustaba hacer show para la gente, ver la gente sonreír y gritar Y bueno, ya 12 años después y seguimos en eso Y seguimos tratando de motivar a la gente, de ver la sonrisa en las caras del público Y a eso venimos a que aquí el público en Sonora les guste Que los ponerlos a gritar y entre más ellos gritan, más salto vamos a hacer nosotros Eso es todo, son dos horas las que van a estar haciendo show En equipo, nos la estamos pasando increíble, muchísimas gracias Y muy buena vibra sobre todo, pues ahorita nos van a hacer divertirnos como enanos Espero y también recuérdense que hay bicicletas también, cuatrimotos Hay diversión para toda la familia y definitivamente es algo que no se deberían de perder Y si se lo pidieron este año, espero que no se lo pierdan el próximo Porque esto definitivamente es algo inolvidable Y ya son algunos, esperemos volverte a tener aquí el siguiente Pues sigan con más, muchas gracias Rudy, de Sonora Noche Bueno, aquí en Xpilot nos encontramos con los All Stars Estamos con Eric Soto Que bueno, nos van a hacer una gran presentación en esta noche Y buenas noches Eric Buenas noches, sí, así es Vamos a empezar en aproximadamente dos horas y media Nos estoy encargado de lo que es el medio tiempo del show Nosotros vamos a hacer lo que es las bicicletas Se llama BMX, que está ligado con lo que es FMX, Freestyle Motocross Nosotros somos BMX, Bicycle Motocross Oye, ¿qué tal? Son un grupo bueno de chavos porque sí se ven chiquitos Son de diferentes lugares, tú me estabas comentando fuera del aire Así es, yo soy como quien dice el veterano Viejo ya Viejo Pero tengo aquí al talento nuevo Que es el talento que van a estar viendo en el próximo año en las revistas, en la tele Que son los hermanos Peraza Tenemos a los hermanos Pájaro, así se llaman Así se dicen llamar Así se dicen llamar Y bueno, son de diferentes partes de México, me estabas comentando Y también de fuera, ¿no? Así es, yo soy de Tijuana, ahora vivo en San Diego Los hermanos Peraza son de Tuxón Y tenemos dos locales, que son los Pájaros Chicos, muy buena vibra, pues ahorita los vamos a ver Y ahora sí, que buena suerte Vamos para el segundo Nos desvile Al Táncera Táncera nos abre las puertas para recibir a todos los pilotos Donde esté Se eliminan cinco pilotos Entre el público Nos encontramos a Berenice Vázquez, que es un talento sonorense Ella, pues también practica el deporte Buenas noches, Berenice Buenas noches A ver, platícanos acerca de tu carrera Bueno, yo corro motocross desde los 10 años ¿Qué tal? O sea, que ya tienes tiempo de experiencia, ¿no? Sí, ya sé viejita en las motos ¿Qué tal? Y pues bueno, sobre todo que es mujer, ¿dónde lo practicas aquí en Sonora? Tenemos una pista por el kilómetro 13 de la carretera a las minitas Y ahí vas, ¿tienes otras chavas que practicen contigo solamente a hombres o tú sola? Corro contra hombres porque no hay mujeres aquí Bueno, para aquellas que tenían la duda que si se podía aquí en Hermosillo y más si eres chava, si se puede Igual, pues bueno, ¿qué te parece el tipo de eventos que vengan aquí en Hermosillo? La verdad están súper padres en lo personal A ti, Berenice, que tú ya sabes un poquito más de esto o bastante ¿Qué te parece? Ah, muy padre el evento Me encantan los eventos así Y los corredores Y todo lo que hacen está súper padre porque no hay muchos eventos Y cuando vienen... Me encantan Sí, uff, corredores Te abrazo porque están muy bien Ya te vi, Berenice, ya te vi Ay, coquetona Bueno, Berenice, muchas gracias que se las sigas pasando súper bien Ah, ok, gracias Antes de irnos de la entrevista, expectativas para ti, ¿quién crees que va a ganar? Wiley Fullman Ya nos despedimos desde X-Piles La verdad fue una experiencia inolvidable Año tras año cada vez se superan los pilotos Sobre todo que son internacionales Mexicano Existe un mexicano aquí Hace muy buena presencia Tenemos españoles, alemanes, canadienses Bueno, lo que estamos esperando es ver quién es el ganador El preferido es Wiley De fondo, de hecho, ahorita ya viene a hacer presencia Pero bueno, nosotros nos despedimos desde acá